¿Qué tal, mi gente? Bueno, la verdad que ayer por la noche nos enteramos de una nueva noticia con respecto a Daniel Sancho. No viajaba solo, venía de otro lugar que no era España. Claro, nos preguntamos, bueno, ¿eso qué tiene que ver, no? Vale, viene desde un tercer país, no llega desde España y va directamente a Tailandia. Vale, ¿esto qué cambia? Bueno, por lo visto no lo pueden contar, no lo pueden contar la Fiscalía Tailandesa, o en este caso la policía irlandesa, perdón, no lo puede contar, pero claro, nos deja un poco con, bueno, ¿a qué es debido que no venga desde España, no? Quizás esto sea secreto de sumario, por supuesto, y por eso no lo pueden contar, e incluso muchas cosas, pero que claro, al dejarlas en el aire es como que está creando cierto interés de nuevo, ¿no? Y es que, según titula Lectura Revolución, en el caso de Daniel Sancho, la policía abre un nuevo escenario donde no estaría solo. Las impactantes palabras del colonel de la comisaría de Copangán sobre las pruebas que tienen contra Daniel Sancho abren un inesperado escenario e incluso la posibilidad de que el chef no estuviera solo, no podemos decir más. O sea, si para colmo de todos los males, más o menos parecía que la cosa estaba calmada, que ha sido él, que lo ha confesado, que tal que cual, ahora incluyen, para los escépticos un poco, de que lo habría hecho solo, abre un poco la posibilidad de que una tercera persona hubiera estado con él. ¿Ayudándonos? Ya no lo sabemos. Evidentemente es algo que nos gustaría, pero que no sabemos, ¿no? Fue de lo que más se habló durante todo el pasado mes de agosto. ¿Hay un único autor en el crimen del Gwyn Arrieta? Se pregunta Gema Amil, la redactora jefa de lectura. ¿Estuvo Daniel Sancho, el único acusado de la muerte del médico colombiano, acompañado de una tercera persona? Claro, no sabemos exactamente que esa tercera persona, si estaba con Daniel Sancho, si era por Gwyn Arrieta, si era pagado para hacer algo, en fin, ya nos podemos elucublar muchísimo, ¿no? Bueno, el caso del hijo de Rodolfo Sancho ocupó horas y horas de televisión, acaparó todos los titulares, pero es que casi a diario todavía siguen con alguna novedad, algún vídeo nuevo, ya sea en Tardear, en Sonsoles, es decir, tanto en Antena 3 como en Telecinco, aparte de los programas que hay especialistas en la sexta y en la 4, ¿no? Como decía, una de las grandes cuestiones fue si el chefe español fue capaz de descuartizar y deshacerse de los restos del médico colombiano solo y sin ayuda. Es verdad que Big Joe dijo que tuvo toda la noche, toda la madrugada, y que normalmente un forense tarda dos horas y que él quizá, digamos, al ser experto con los cuchillos por despiezar carne, que al final, pues, somos igual en ese sentido que los animales, las cosas como son, que él pudo tardar en vez de dos, tres horas, pero es que se llevó toda la noche, según dijo Big Joe, ¿no? Es decir, que quizás tardaría cinco, por ser su caso, ¿no? Bueno, estoy segura de que estaba acompañado el desmembramiento de un cadáver. Lleva mucho tiempo, contó Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, en esos días. La criminóloga fue contundente en su momento. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien, ¿vale? Bueno, insisto, esto es lo que dice Carmen Balfagón, que no sé si estas declaraciones las dio antes de ser abogada de él o después. O era toda una trama, o era toda una especie de trama en el sentido de ella fue a la televisión, ya estaba contratada por Rodolfo Sancho para poder decir esto y luego decir, ¿veis? Que yo lo decía de antes de estar contratada, ¿no? También pudo ser una estrategia, ¿no? Dicen que puede ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Como decía, es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto. Si alquila un kayak y tira todo el cuerpo, nunca se hubiera descubierto. Lo están diciendo porque en teoría el torso no se ha descubierto y está tirado al mar, ¿no? Hombre, yo no creo que tirase al vertedero o a la basura y luego acabas en el vertedero. No sabemos exactamente si fue al vertedero directamente porque lo verían, ¿no? Ir al vertedero. Me imagino que lo tiraría a la basura y luego acabarían el vertedero. En fin, parece que hay un acuerdo con otra persona poco organizada para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero de una bolsa y esa persona deja el ticket de compra allí del material con el que supuestamente le mató, graso error que cometió, ¿no? Daniel Sancho y que fue la mayor pista, aparte de las imágenes, la mayor pista que corre sobre él, ¿no? Contó Valfagón en una de sus intervenciones basándose en la cronología difundida por los medios tailandeses. Bueno, más tarde, Bill Joe negó la implicación de una tercera persona en el caso y lo hizo de forma rotunda, de hecho, es lo que os acabo de decir antes, ¿no? Recuerdo que dijo eso, que podía haber tardado en vez de dos horas, como un forense, tres horas, porque él tiene cierto arte con los cuchillos, porque despieza carne. Lo hemos visto en el canal de YouTube que tiene, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, eso hace que él ya supiera tener ese manejo, aunque Bill Joe aseguró que tardó toda la noche y que tiene toda la noche para eso, ¿no? No obstante, más de tres meses después, unas palabras del jefe de la comisaría de Copangán, el coronel Pania, que fue el encargado junto a su equipo de acompañar a Daniel Sancho en su primer interrogatorio, han dado un giro radical e inesperado. Daniel no llegó a Tailandia desde España, él vino de otro país, pero no os puedo contar muchos más detalles. Sinceramente no entiendo por qué han filtrado esto, si lo único que va a ser ellos, que no quieren ruido mediático, que dejen de dar entrevistas y que dejen de filtrar información distinta a la ya portada. Es decir, si no hubiera habido ninguna información nueva, seguramente sí se hubiera puesto. No digo que no, se hubiera cogido cualquier mini cosita para agrandarla, pero al final, o sea, dejar las cosas a media y una novedad tan grande, tan grande, me parece al final increíble. Ha comentado a los periodistas españoles de Vamos a Ver, que le han entrevistado al reportero Álvaro López del programa de Telecinco. Ha apuntado que esto puede ser muy relevante y es que el jefe de policía de Copangán ha deslizado que Sancho llegó a Tailandia desde otro país que no es España y posiblemente acompañado de otra persona. Nos dicen que no pueden contar más, lo veremos en el juicio. Sancho apunta, con esta información los responsables de la policía de Tailandia, uno de ellos era el chico de la camiseta roja, el policía que estaba siempre con él, era el número 2 y el número 1 estaba permanentemente, permanentemente mirándolo para ver si cometía algún error, como asesorando un poquito al número 1 de la policía, al jefe, ¿no? El número 2 asesorando al jefe, curioso, pero es todo el tiempo mirándolo y el número 2 diciéndole sí, como diciendo, vale, ok, responde a eso. O le hacía algún gesto como diciendo, bueno, eso no te estires mucho, ¿no? Nos dicen que no pueden contar más, lo veremos en el juicio. Apunta, con esta afirmación los responsables de la policía de Tailandia asegura que refuerza y confirma su teoría de que Daniel Sancho preparó el asesinato de Duñarrieta de forma premeditada. A pesar de estas palabras, como decía, hay que recordar que Daniel Sancho es el único acusado de la muerte de Duñarrieta y que estos siempre han mantenido que su muerte fue organizada y ejecutada por Daniel Sancho en solitario. ¿Qué pruebas tendrán para afirmar ahora que venía de otro país y con qué intenciones? A ver, no es ahora, es que a lo mejor eso ya se sabía desde mucho antes, pero se ha filtrado ahora, que eso es distinto, ¿vale? Estaba acompañado, son aún muchas de las incógnitas que hay en el caso que está en un proceso clave de cara al futuro juicio, que será en tres o cuatro meses. La reacción de Marco García Montes a la entrevista del coronel Panía, estas declaraciones de la policía de Copangán, quien acompañó a Sancho en las primeras horas detrás del crimen, ya está su entrada en prisión el pasado 7 de agosto, abre nuevos horizontes y claves en el juicio de Daniel Sancho. Claro, ahora entendemos que Marco García Montes se va a agarrar a cualquier cosa que pueda, digamos, escaparse, escudriñar un poquito el bulto y Marco García Montes se va a agarrar a cualquier información que hayan dado para ir preparando una nueva defensa, ¿no? Patricia Pardo ha leído lo que el equipo de Marco García Montes le ha hecho llegar y la respuesta ha sido contundente. Cito palabras textuales. Nos dicen que van a presentar un escrito de defensa basado en la legislación tailandesa que se ha vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete la grotesca reconstrucción de los hechos. Ya esto dijeron que no sirve de nada, que la reconstrucción de los hechos estuvo bien para los tailandeses dicen que está bien hecha, con lo cual ahí no van a conseguir nada, ya os digo yo. O la invitación de un restaurante en un hotel de cinco estrellas y que la base va a ser acreditar que efectivamente hubo una pelea para probar que fue un homicidio imprudente, ¿vale? Que eso es lo que ellos quieren demostrar. Bueno, el lunes 27 el fiscal presenta su prueba y después ellos presentarían su escrito con pruebas preparadas con testigos, peritos, informes criminológicos realizados en España. Insisto, de verdad están empecinados con defender a Daniel Sancho con normas y leyes españolas. Creo que de verdad están confundidos. Ya dijeron que no iban a conseguir nada, que no se iba a anular la recreación. A él se le preguntó si quería que fuera en inglés. Él dijo que sí, el traductor en inglés me refiero, y no hay más que hablar. Sinceramente creo que están perdiendo el tiempo Marco García Monte y por supuesto Rodolfo Sancho se está dejando un agujero en el bolsillo mientras que esta defensa siga empecinada en estas actuaciones, ¿no? Bueno, de esta afirmación sobre si Daniel Sancho pasó por un tercer país antes de verse con Edwin Garrieta en Tailandia y sobre todo si estaba acompañado de alguien no han dicho ni una sola palabra. Bueno, tampoco creo que le venga bien anticiparse a los acontecimientos y que vaya en ese comunicado a decir nada al respecto, pero supongo que ya está trabajando en ello, aunque si lo va a hacer igual que lo que está haciendo últimamente me parece que va a ser un gran error, ¿no? Bueno, mi gente, estas serían las novedades. La verdad que vamos, quizás hagamos un directo esta tarde-noche al respecto sobre esta noticia porque creo que es bastante interesante. Seguramente de aquí a esta noche haya alguna novedad, así que nada, estaré al tanto de todo, mi gente. Likes, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.